He estado buscando en internet acerca de la mala suerte y solo me sale la canción de Jessie y Joy Así que no importa lo que digas, si no está en internet, para mí la mala suerte es 100% real Soy testigo de lo cruel que puede llegar a ser la mala suerte conmigo ¿No te ha pasado que abres los ojos en la mañana y ya sientes ese temor de que en algún momento de tu día va a sucederte algo terrible? ¿No? ¿Solo yo? Ah bueno, lo malo de esto es que me atormenta todo el día, porque puedo sentir que algo terrible se acerca Pero no sé lo que es, ni cuándo va a suceder, entonces estoy alerta todo el tiempo ¡Hola! Chiste, casi nunca estoy pendiente de las cosas que me suceden, por eso es que me suceden Como cuando fui a la fiesta del bebé de la amiga de mi mamá Estaba sentada en el asiento más apartado de los bebés porque nunca sabes qué puede suceder cuando estás cerca de un bebé Había un payaso que estaba haciendo burbujas gigantes, para el espectáculo claro, y sopló un millón de burbujitas y yo Hasta que No demandé O esa vez en la que estaba en el paradero Junto a mis amigos Y una persona invidente iba caminando Pasó de largo a mis amigos Y cuando pasó por mi lugar No demandé O como cuando mi amigo me presentó a su perro ¿Cómo se llama? Zeus Me corté un pedazo de piel con una tijera Pisé una abeja en el borde de una piscina Caí de la litera Me cayó un pelotazo en la cara Más de una vez Pero cuento la vez en la que me cayó una pelota de básquet Comí cosas rancias Mi hermanito me vomitó encima Se me escapó el hipo en plena misa Un perro me mordió en la cara Y el niño que me gustaba en el kíner me vio los calzones Pero lo único que no pude saber Fue durante un temblor a las 3 de la mañana Mi mamá es muy nerviosa Demasiado nerviosa Y cuando sintió la tierra temblar Corrió hacia el botón de la puerta principal Que estaba por ahí Gritándome que bajase hacia la puerta Que estaba allá Para poder abrirla Y yo en mi desesperación y confusión Porque recién me estaba levantando Le hice caso Y corríse mi dormida Lo más que pude Hasta que sentí el suelo chocar con mi mentón Así es Nunca levantes a alguien de golpe Y lo hagas correr Porque sus piernas apenas responden Me levanté del suelo Aún muy asustada Porque mi mamá seguía gritando y temblando ¡Baja, Isa, baja! Y seguí mi camino hacia la puerta Y cuando llegué ya no había más temblor Pero podía sentir que algo salía de mi barbilla En gotas muy gruesas Mi mamá me llevó al baño para darnos cuenta De que me había abierto la barbilla Tenía dos bocas Mamá, ¿qué tengo? Mi mamá me hizo dormir con una curita Que unía la parte de abajo de mi piel Con la de arriba Pensando que se iba a pegar Pero al retirarlo ¿Qué pasó? Vamos al médico Y esa es la historia de cómo me cosieron el mentón Y cómo acabé con una boquita feliz Debajo de mi boca Díganme ustedes ¿Fue mala suerte o no? Tengo que mencionar Que se hundieron los puntos que me hicieron Mm-hmm